Hola, soy el Paz Gilberto Gutiérrez y esto es Un Minuto de Eternidad. Dice la palabra, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Salmo 49, 16. Es un hecho que en esta ocasión la palabra, la orden, no temas, tiene que ver con no envidies. No creas que hay injusticias en la vida para ti, o no sientas insatisfacción. Corre tiempo. La envidia tiene su origen en la ignorancia. Es ignorar que la vida es más valiosa que un traje. Es ignorar que tener pies es mayor riqueza que un Ferrari. Es ignorar que respirar es mucho mejor que una cuenta de banco. Es ignorar que la familia es el tesoro más grande de un ser humano. Si no lo creemos, preguntémosle al millonario desahuciado. O al exitoso hombre de negocio, su artista famoso que se ha quedado solo en la vida y que vive deprimido. Seamos sabios y dejemos de envidiar. Sabiduría es saber que habrá un juicio final. Gente buena muere, gente mala sigue haciendo de las suyas. Delincuentes están libres mientras algunos inocentes están presos. Debemos recordar que Dios es juez justo y hará justicia. Así es que confiemos en Él, seamos sabios y esperemos el juicio de Dios. Y sabiduría es entender que prosperidad no es tener mucho, sino disfrutar mucho lo que tenemos. De eso nos habla la orden del Señor, de valorar las cosas en su justa medida y reconocer la riqueza que tenemos ya y que podemos tener más si ponemos atención. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Amén. Amén. Gracias.